Anderson Luis de Souza, conocido mundialmente como Deco, es el nuevo director deportivo del Fútbol Club Barcelona. El exfutbolista llega para ocupar el hueco de Mateo Alemáin. Y lo cierto es que los perfiles de ambos no pueden ser más diferentes. Mateo llegó a cambarse en un momento tremendamente complicado, con una situación económica terrible y con una plantilla que no estaba a la altura del club. Mateo fue capaz de sanear poco a poco las cuentas y el fair play financiero, a la par que iba atrayendo futbolistas de primerísimo nivel, siempre a petición de Xavi. Todo esto con un perfil bajo, sin llamar mucho la atención. Un hombre con mucha experiencia y una trayectoria impecable. Un perfil totalmente opuesto al de Deco. El nuevo director deportivo no tiene experiencia alguna en este cargo. Viene de ser agente de futbolistas. Y desde luego no va a cumplir siempre los caprichos de Xavi. Cosa que ha quedado más que clara en el cierre del mercado, con la llegada de Joao Félix, futbolista que nunca terminó de convencer al míster. Y es que la relación de Xavi con Mateo era excelente. Los dos iban de la mano, pero con Deco la cosa cambia. Ahora, veremos si el brasileño le hace más caso a Xavi. O quizás a su amigo Jorge Mendes. No es que haya siete diferencias entre uno y otro. Es que son polos totalmente opuestos.